Música 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 Mi corazón sangro de amor Y en el recuerdo rezo con Dios Tu voz querida lejana me rica Y tu voz patricita Tu paz y de amor En las noches voladas Que sacuna el viento Que brillan las estrellas Frías de regores de viento Y el engaño que a ver De volver a perder Desaltando el olvido y el tiempo Siento que estos pasos vuelven Todas en la vida Oigo que mi obra es llena De moro tan maldita Para que si ya sé Que si no te olvidas Nunca 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 Aprenderás Aprenderás Aprenderás